Un delfín está atrás de mí y bueno, tendremos la presencia de Benny Barra, que es el vocero de Sef de Children. Así que, felicidades a todos los niños, felicidades a Alan Vásquez, que enseña a reciclar y cuidar este planeta. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Carolina. ¿Qué onda, Carolina? Platícame. ¿Qué se siente nadar con delfines? Bonito. Bonito. Oye, ¿aprendiste a reciclar? Sí. ¿Por qué es importante reciclar? Para cuidar el medio ambiente. Cuidar el medio ambiente. Y aquí tenemos otro cuate que yo no conozco porque tiene cara de chocolate. ¿Cómo estás, amiguito? ¿Tu nombre? Bien, Carlos Gonzalo. Oye, platícame. ¿Qué mensaje le mandarías a nuestros amiguitos para que cuidemos el planeta? ¿Qué les dirías? Que no tienen la basura. Que no tienen la basura. ¿Qué más? Mira, aquí de este lado. Que cuiden los animales. Que cuiden los animales. Y de este otro lado, otro cuate que yo conozco porque tiene cara de mosco. ¿Tu nombre, amiguito? Johan Daniel. ¿Qué onda, Johan? ¿Te gusta lo que estás aprendiendo de esta experiencia de nadar con delfines? Sí. Oye, platícame. ¿Qué edad tienes? Nueve años. ¿Qué? ¿Por qué es importante cuidar el planeta, Johan? Para cuidar los árboles y el medio ambiente. Me encuentro nada menos que con Mónica Serna Villazón, directora de Save the Children aquí en Quintana Roo. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Muy bien, Ori. Gracias. ¿Y tú? Muy contento. Platícanos ECO Alegrarte, donde participa Save the Children, donde participa Delfinus y Alan Vásquez. Platícanos un poquito del proyecto. Claro, mira, este es un proyecto que ideamos nosotros para mostrarles a los niños la importancia de interactuar con el medio ambiente, la importancia de cuidar el planeta, les creamos a estos chiquitines esa conciencia planetaria que vivimos en este mundo y debemos y tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Entonces, es un proyecto muy importante porque están los niños construyendo estas criaturitas, los delfines, con pet, ¿no? Con todo el pet que se recicla. Y además de todo, bueno, pues estamos enseñando a ser artistas, ¿no? Mi queridísimo, ven y platícanos este proyecto ECO Alegrarte. ¿Qué tan importante es para que los niños aprendamos a cuidar este planeta, a aprender a reciclar? ¿Qué tan importante es para Save the Children? Es muy importante porque en Save the Children estamos convencidos de que educar a nuestros niños a respetar el medio ambiente es parte de su crecimiento, ¿no? Y también educarlos artísticamente. Entonces, ¿qué mejor que hacía una escultura de pet, de material reciclable, que reciclable, reciclable, que encontraron? Y que Alan Vásquez, el autor y el maestro de arte de estos niños, pues les enseñó a hacer eso, ¿no? A concientizarlos acerca de no tirar basura y al mismo tiempo, pues obviamente, de hacer algo creativo. Y eso, pues a mis niños de Save the Children siempre les viene muy bien. Rodrigo, con San Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, Rodrigo, platícanos esta iniciativa por nuestro planeta, ECO Alegrarte. No, hombre, pues es una iniciativa que empezamos con Alan Vásquez, el artista plástico. Se acercó con nosotros y nos pidió que le déramos el lugar nosotros feliz de la vida y patrocinar unas esculturas, patrocinar su trabajo con Save the Children, las nudotecas. Si las conoces, que es estos lugares donde reúnen a los niños para que se vayan a trabajar, para que se vayan a concientizar, para que vayan a trabajar en artes plásticas, en cosas que no hacen fuera de su casa. Entonces, nosotros estamos felices de esta iniciativa. ¿Tu mensaje para todos nuestros amiguitos que nos están viendo en casita? Bueno, de entrada que sepan que en Save the Children tenemos ya casi 90 años de estar trabajando en pro de estar con los niños y apapacharlos y quererlos y ayudarles. Y pues es un placer y ojalá puedan venir acá a Delfinus porque es una experiencia increíble estar con los delfines, nadar con ellos, aprender de ellos. Los instructores son súper buena onda para que te enseñan de todo, ¿no? Y pues obviamente que se unan a esta causa, ¿no? De reciclar, de cuidar su medio ambiente y pues de crecer sanos y fuertes. Muchas gracias. Pues amiguitos en casita, ¿qué les parece? Ya lo saben, hay que cuidar el planeta. Pongamos ese granito de arena. Recuerden, este planeta es de todos y todos debemos de cuidarlo. Así es. Gracias. Muchas gracias. Vení un saludo a la cámara. ¿Qué les parece, amiguito? Queremos felicitar a Alan Vásquez. Bueno, me decían hace rato qué significa Save the Children. Es una fundación que ayuda a los niños mayas. Felicidades por el trabajo que ha realizado Alan Vásquez. Y bueno, este Delfin Pet que está increíble. Cuatro mil, aproximadamente cuatro mil botellas. Felicidades a Alan Vásquez y a todos estos niños que, bueno, ellos ponen su granito de arena. Cuidemos el planeta.